Y puro DMG viejo, compa Brian, compa Junior Si soy militar, con la frente en alto Mi bandera orgulloso de estar Siempre con coraje, no somos cobardes, eso hay que aclarar No más pa' que sepa, no nos tiemble el dedo para disparar Soy a traquetear, ya varios disparos El temón de llanta yo empecé a tirar Con la adrenalina ni siquiera el miedo me pudo parar Te mando cartuchos recibiendo impactos pero sin rajar No puedo fallar Con honor y gusto, prefiero morir antes que fracasar Para eso entrenamos de arriba pa' abajo listos pa' matar Con chaleco y casco rifle bien terciado salgo a patrullar Soñé con portar Cargo mi bandera verde, blanco y rojo fuerza militar Vuelvo a recalcar Amo a mi familia, si arriesgo mi vida no es pa' defraudar Vivo tantas cosas que cualquier persona no podría aguantar Claro que no es fácil cuidando el terreno y aprendí a pelear Allá en Culiacán, también por Guatabaco, no olvido Jalisco menos Michoacán Peleamos tan duro que el M60 los puso a temblar Con lanzaranadas traspasaba su blindaje artesanal Carácter formal Bueno con los buenos, malo con los malos pa' que batallar Aquel gran amigo que por el camino sepa adelantar Se sabe que el destino pa' todo está escrito y no puede cambiar Soñé con portar Cargo mi bandera verde, blanco y rojo fuerza militar Y así suena viejones Con correo militarizado viejo Su compa de aniversidad Iron Man Tres y flacquero Y así suena viejo Y así suena hoja Tres y flaca Puerta Mas Su sollen Rampato Diversidad ар